Los invitamos al mejor civil internet que tiene José Manuel de Altamira. Aquí se le ofrece servicios de internet, papelería, fotocopia, impresiones y escane. Veamos lo que ofrece. Se le ofrece internet con todas las comunidades que pueden ver. Un buen computador, un abanico, silla y un buen ambiente. El servicio de fotocopia que se le ofrece es fotocopia blanco y negro, aumento de cédula. Se le ofrece fotocopia a color y se le hace descuento por cantidad. Aquí se ve en internet donde el libro. Se le saca fotografías reales. Se escanea también y también se imprime. Se hacen tareas escolares, se hacen también consultas, se llena memoria de música, se hacen transcripciones y una infinidad de cosas. Se le hacen mantenimiento de programas para computadores. Se le hace formateo y quien la atiende es nuestro amigo Luis Enrique, más conocido como Elmiki. Se cuenta con una mini papelería para cuestiones escolares y cuestiones de belleza. Nos encontramos en la calle principal, adelante de la iglesia de los testigos de Jehová. Gracias.